¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video del canal Simonuca con Mosca. Hoy día, como podrán apreciar, vamos a hablar de los hemostatos. Tengo un par de hemostatos ahí, pero probablemente no tengo mucha variedad como para mostrarles. Y algunos artículos accesorios que están relacionados con el tema de hemostatos que voy a tocar más adelante. Hay variados diseños y usualmente uno puede tener un hemostato. Los hemostatos sirven para aplastar rebabas, remover anzuelos, abrir y cerrar split shots, hacer nudos. Y en algunos casos, cuando cuentan con tijera, también cortar típet. Ahora, para elegir o determinar qué hemostato comprar, va a depender mucho uno de los gustos. Porque no todas las personas, al igual que en todas las cosas en la vida, y especialmente en la pesca con mosca, hay un tema de gustos personales. Y el uso que se le da en el río va a depender efectivamente de la forma en que cada persona utilice las herramientas que facilitan la pesca y nos hacen la vida más fácil en el río. En este caso, hay hemostatos que son curvos, más largos, más cortos, otros que son rectos. Hay algunos que son oscuros para prevenir que el reflejo de la luz genere destellos que pueden asustar a los peces. Hay, como ven acá, algunos que tienen el orificio en donde se toman, más grande, más chico. Va a depender del tamaño de la mano. Y esto impacta directamente con la facilidad de uso en el río, ¿cierto? Este se me cuesta sacarlo. Además, hay otros temas que considerar. Por ejemplo, si voy a pescar en agua salada, es ideal que el hemostato, la mayoría son de acero inoxidable, sin embargo, tenga algún tipo de protección extra que ayude a detener o minimizar la corrosión. También es recomendable, si están pescando en el mar, que al final del día de pesca los laven con agua dulce y los sequen para que les duren más. Como comentaba, hay de distintos tamaños y el tamaño está relacionado con la firmeza o la capacidad del hemostato para apretar. Por ejemplo, y usualmente, estoy hablando en términos generales, un hemostato chico o más corto no va a tener la capacidad suficiente, como por ejemplo, para aplastar la rebada de un anzuelo número 4. Estoy hablando de un hemostato de aproximadamente 4 pulgadas o 10 centímetros. Un hemostato más grande va a ser más grueso y va a poder aplastar la rebada de un anzuelo número 4, pero va a ser más difícil manejar moscas chicas, como por ejemplo, no sé, una griffin nut, una mosca en un anzuelo número 22, que al sacarlo de la boca del pez va a costar más. Hay herramientas accesorias que, si finalmente les prefieren tener un hemostato más rígido, pueden utilizar algo como el ketchup release, que permite sacar moscas de las bocas del pez. Y otra técnica que yo uso siempre es remover la rebada, lo que facilita al sacarle el anzuelo a la boca del pez. Lo otro que también comenté es que son de acero inoxidable. También dependen mucho del templado. El templado se hace con tratamientos de calor después de fundir el acero. Una dureza aceptable son entre los 42 y los 45 en la escala de Rockwell. No todas las empresas que fabrican hemostatos publican la dureza de sus herramientas, sin embargo, me consta que los hemostatos Dr. Slick están hechos con acero 410 y tienen una dureza Rockwell de 42. Por lo tanto, caen dentro de lo que se puede denominar un buen hemostato. Como comentaba, hay alternativas. Quise ponerlas acá porque no todos tienen acceso a comprar un buen hemostato. Y si uno está partiendo y ya tiene herramientas de uso común, puede adaptarlas adecuadamente a suplir las funciones de un hemostato con ciertas limitaciones. Por ejemplo, aquí tengo una multitool o una multiherramienta. En este caso, esta herramienta tiene un resorte, es de punta y nos puede ayudar a suplir la falta de un hemostato. Tiene un lugar donde se puede amarrar un zinger, sin embargo, las ventajas son que es mucho más pesado. Pero si no tengo otra cosa, puedo defenderme. Y el otro tema es que normalmente este tipo de herramientas en los bordes son un poquito filudas y pueden afectar la ropa y echarnos a perder algunas cosas. No los tengo acá, pero hay unos alicates que venden en home center, en el ICI o en tiendas de esta retería. Que son pequeños, más pequeños que este, que también tienen resorte. Y uno con un taladro puede perforar uno de los lados del alicate para generar un lugar donde amarrarlo. Y también con una lija uno puede gastar un poquito los bordes para evitar que nos dañen la ropa u otros elementos que tengamos colgando de nuestro chaleco o de nuestra mochila. Es una alternativa. Lo otro, si es que tienen, pueden contar también con una herramienta específica para sacar los anzuelos de las bocas de los peces. La desventaja de herramientas que no son hemostatos es que, si se fijan, el largo me va a impedir adecuado alcance en el caso que el pez se trague la mochila. Y por lo tanto no va a ser tan efectivo como un par de hemostatos. Y tampoco nunca tan efectivo como el ketchup relief. Sin embargo, son alternativas que pueden utilizar. Personalmente, el hemostato, que después de probar varios, obviamente se me han perdido varios, pero este ya lo tengo varios años. Este es un hemostato, hay de distintas marcas, en este caso es un Orbeez. Pero este hemostato, para mí, tiene todo lo que yo busco personalmente en un hemostato. Anillas grandes para sacar y poner los dedos fácilmente. Tiene una tijera en este sector con el que puedo cortar típet, líneas, etc. Lo otro bueno de este hemostato es que la mitad del hemostato es dentado y la punta no lo es. La ventaja de que la punta no sea dentada es que me permite aplastar la rebada de los anzuelos fácilmente. Y, por último, otra de las características que tiene este hemostato que me gusta es que aquí atrás tiene un lugar específico para aplastar o apretar los split shots contra el típet o el líder. Lo único que le falta a este hemostato, que para mí no es tema, pero hay algunos que además lo incluyen, es una agujita que tienen aquí algunos. Y esa agujita sirve para limpiar el ojo del anzuelo cuando atamos nuestras propias moscas y a veces cuando están compradas también vienen con pegamento que evitan que pase el típet. Bueno, esa puntita que tienen ahí algunos de hemostato sirve para eso. Y además también hay otros que además de todo esto, aquí atrás traen un pequeño atornillador de paleta que a veces es útil para darle servicio a un carrete al lado del río. Ya que estoy acá y tengo el ketchup release, el ketchup release es una buena herramienta pero finalmente me la compré y la uso muy poco. Como utilizo todo mi anzuelo sin rebada, se me hace muy fácil sacar un anzuelo con un hemostato normal de la boca de cualquier pez. Y el otro consejo que aprendí en alguna de las salidas de pesca es que si es que está muy dentro del anzuelo de la garganta o el estómago de un pez, en vez de estar tratando de sacar el anzuelo, lo mejor para la trucha en términos de aumentar su posibilidad de sobrevivencia es cortar el típet, perder la mosca. Bueno, ese es el review, espero que les haya gustado. Si les gustó denle like, déjenme sus comentarios, compartanlo con sus amigos, suscríbanse al canal. Y nos veremos en un próximo review.